Pero no te volvates como... Muy bien saludado a don Julio Roda, de la CAO, que está con nosotros en esta jornada. Bienvenido, buen día. Gracias, Gary. Muchas gracias. Calorno, le ha afectado a sus productores de pollo. Así es, algunos han sido afectados el día de ayer porque realmente no estaban preparados para este cambio de temperatura y obviamente han sufrido las consecuencias del introspectivo calor, ¿no? Hay una solicitud del sector azucarero de exportación, de una tratativa con el gobierno. Bueno, ¿cómo anda esto y cuándo se va a dar y cuál la preocupación de ese sector particularmente? Porque entiendo que el sector de la soya ya está prácticamente hecho, ¿no? Bueno, en el tema azúcar estamos preocupados porque el año pasado se comprometió el sector productivo de abastecer al mercado interno y se debe exportarlo. Este año hemos tenido el problema que ya estamos por el 54% de avance de zafra en Guavirá, creo que 53% o 54% de un agro y no tenemos todavía la liberación de exportaciones, lo que ha ocasionado que los ingenios comiencen a alquilar lugares para poder almacenar el azúcar y obviamente esto encarece todo el proceso, ¿no? Y hay productores, varios de los ingenios, que no reciben dinero, reciben azúcar en parte de pago. Entonces esto agrava más aún la situación porque hay una desesperación, mal venden su producto y obviamente eso a la larga desmotiva a los productores a seguir creciendo. Reitero, el compromiso de los productores ya se ha dado, hemos producido la azúcar necesaria para el país y debería liberarse de forma inmediata todo el excedente y eso es lo que está demorando. Ya hemos tenido algunas cartas de solicitud de que hagamos algunas gestiones, las estamos haciendo con el gobierno, pero esto también, reitero, nos preocupa mucho porque hemos tenido ya muchos antecedentes con el tema de arroz, por ejemplo. Cuando ya liberaron, ya liberaron tarde, ya no teníamos precios, ya teníamos precios más bajos. En el tema azúcar, la semana antepasada, liberaron la cuota de Estados Unidos, ya estaba tarde, ya perdimos la cuota del 2011. Bueno, son temas que como Bolivia dañan mucho porque quedamos sin cumplir los compromisos asumidos con otros países en la venta de estos productos y obviamente perdemos mercado. Entonces, creo... ¿Y este tema es una falta de manejo del gobierno, desconocimiento de los encargados? ¿Por qué se da este tipo de atrasos que termina...? No sabemos, no sabemos, ellos argumentan de que falta información del sector en el tema stock, pero están los ingenios abiertos, están los ingenios ahí para poder verificar el stock, está la cantidad de azúcar existente físicamente, no es en la computadora, si no pueden venir y mirar, y yo creo que es nomás una lentitud en todo el... Burocracia más que todo, ¿no? ¿Y en el tema de la soya? En el tema de la soya teníamos un problema con Brasil fitosanitario, que no se había cumplido también por parte de Bolivia y con esta demora en la llegada del embajador boliviano a Brasil, esto se dilató mucho más tiempo. Y en este momento, Campo Grande, para dar un ejemplo, requiere inmediatamente de soya y está pagando 600 dólares la tonelada, y el transporte de Bolivia a Santa Cruz hacia Campo Grande son 60 dólares, o sea que el productor casi recibiría 200 dólares de más por el producto. Y obviamente no se conseguía ese trámite, pero la embajada brasilera hizo una charla con sus pares del Brasil, y obviamente consiguió de que se libere temporalmente hasta diciembre para que Bolivia pueda exportar, y estamos en esto ya en la fase final y creo que esta semana va a ser una realidad que podamos exportar la soya directamente de productor a industria brasilera. Hoy viene el vice a reunirse con ustedes, ¿sobre qué temas van a hablar? Estamos, Gary, tratando y pensamos concluir hoy día el tema de desmonte y el tema de ampliación de la FES. Lo que más o menos se cree que hay, según los datos de ABT, hay unos 2 millones de hectáreas con desmonte fuera de norma, algunos de ellos también desmontes ilegales, que es diferente, pero la idea es de que todos se pongan en orden, todos paguen una multa que estamos negociando la cantidad de dinero por cada hectárea desmontada de forma ilegal o de forma fuera de norma, y obviamente esto permitiría que ya entremos todos a jugar en la cancha sin ningún problema. Y lo mismo en la ampliación de la FES, también las normativas, para que cada productor sepa qué tiene que cumplir para poder ser sujeto de una ampliación de la FES y verificación a cada 5 años. Esto creo son dos puntos bastante centrales dentro de la agenda que tenemos con el gobierno y esperemos, reitero, que hoy día sea el día de que los concluyamos y podamos seguir avanzando en otros temas que nos preocupan, como avasallamientos, como exportaciones, como el tema también de seguro agrícola, transgénicos. Tenemos todavía una agenda bastante importante por elante, pero se ha avanzado, Gary. Se ha avanzado en algunos puntos, que también es bueno mencionarlo, nacionalización de maquinaria, se ha avanzado en el tema de que toda la banca va a tener que dar 15% de su cartera a los productores, no ha habido desbastecimiento de diésel, ni en cosecha, ni en siembra como años anteriores, o sea, estamos dando paso, pero creemos que necesitamos acelerar el paso. En un momento anterior se hablaba de que había un desconocimiento del trabajo de campo en el gobierno, técnicamente hablando. Entonces era muy difícil sentarse a conversar, porque no había un entendimiento al desconocer el gobierno cómo se produce. ¿Eso ha sido superado? ¿Técnicamente ya hay personas dentro del gobierno que pueden asesorar para que las reuniones tengan rumbo y buen final? Sí, yo creo que las reuniones que hemos tenido, justamente la que tuvimos ayer, previa a esta de hoy día, la que tuvimos la semana pasada, vienen técnicos, se va dialogando, se va explicando, porque cada departamento tiene una realidad, Gary. En el tema Santa Cruz es diferente comparar un hectárea de terreno desmontada en Santa Cruz que un hectárea en el Beni o en el Chaco. Acá se inunda, acá hay sequía, entonces la carga animal varía. Entonces tenemos que amoldarnos en cada uno de los escenarios para poder darle también al productor la seguridad que no va a ser afectado. Si un productor del Beni tiene una inundación y el tipo retira los animales en la época de inundación y van a hacer la FES, obviamente que la carga animal va a ser mínima y el tipo va a perder la propiedad. Entonces tenemos que ver los escenarios de cada uno, igual en el sur, si hay una sequía el tipo tiene que buscar cómo llevar los animales a un lugar donde haya pasto y va a la FES ahí a verificar el INRA a la FES y obviamente el tipo no va a cumplir. Entonces tenemos que ir amoldando, no tenemos un mosaico de escenario y eso tenemos que discutirlo y masticarlo y volverlo a discutir y entonces son cosas que nos están demorando tiempo, pero creo que vamos avanzando. Muy bien, don Julio le agradezco. Muy amable por venir a conversar con nosotros. Gracias.